¡Hey! ¿Qué pasa cracks? Bienvenidos y bienvenidas sean todos a este nuevo vídeo. Soy GamerKrack y hoy estamos en OfficeStory. De que se trata este juego y les voy a dar el repaso. Se trata de que yo soy el jefe y ellos son los empleados. Y ellos van a tener que trabajar para ganarse el sueldo. Vamos pues, nuevo juego. Parte 1. Ahora, tú eres yo, el jefe mayor, el administrador mayor y el héroe principal de esta cuenta. Antes de que comiences a ser yo, en realidad déjame explicarte algo. Se trata de un cuento sobre una nueva manera de hacer software. El acceso al mundo está ahora dentro de tu bolsillo. Los teléfonos hoy en día son muy poderosos y necesitan contenido. Siempre quise crear un negocio en los límites de tecnología. Finalmente ayer recibí dinero de mi inversor y hoy voy a abrir mi primera oficina. Pero el inversionista me dijo que solo tengo unos días para hacer mi primer ingreso. Así que basta de charlas y pongámonos a trabajar. Nombre de su empresa, entonces la vamos a llamar. Empresa de... Empresa de... Empresa de... Andy... 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 Andy Crack. Listo, Andy Crack. ¿Dónde dejas una empresa? Pensa... O en... Del... Del... Y... Pensa. Vale, entonces... Como quien dice... Aquí 20.000 pesos tengo. Vale. Esperen un momentico. Vale amigos, ya volví y... Vamos a ver, vamos a empezar a ver qué dice aquí. Estiro de la calle. Mira la ropa y la gente sonríe. Y posando para los fotógrafos habituales. De los visitantes de Verdeen Festival de Música. Una selección de fotos. Efecto, categorías, estilo de la calle. Entonces vale. Ok. Vale, entonces les voy a dar el recorrido. De lo que vamos a hacer en esta serie. Prácticamente nosotros somos el... El que... El jefe. Y ellos van a ser nuestro... Los que manejan la empresa. Yo soy el que la manejo. Y ellos son... Los que... Trabajan para mí. Yo les voy a pagar cada día. Les tengo que pagar cada día. Entonces... Les voy a pagar. Yo cada día les tengo que pagar cada día. Porque si no ellos obviamente... Hombre, si usted no me paga... Mire, mis maletitas... Y me largo de esta oficina. Entonces... Y eso es lo que no queremos. Vale. Para mantenerlos felices... Hay que irlos mejorando. Y no estar en quiebra. Porque si no... No van a trabajar más. Vale. Y... Espero que os vaya a gustar este video. Que la verdad es que... A mí me gusta... Quieren que les divierta. Crear un proyecto nuevo. No, no. Contratar. Contratemos. Excelente. Contratar al primer empleado. El icono representa... Un rayo de energía del trabajador. Influye en cómo productivamente trabajar a personas. A ver. No, este, no, este, no. No. Vale. Vale. Ella. Ya contratamos. Listo. Y... Listo. Formación. Una gran manera de mejorar la calidad de su proyecto. Cumplir con los deseos de la gente y aumentar su productividad. Entrenar. Entrenémoslo en esto. Listo. Deseos. Vale. Entonces compremos esto como para que no se aburra más. Listo. Administrador. Y aquí compremos otra. 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 Listo. Y a medida que ellos me van pidiendo quiero esta mesa, pues, hombre. Yo apenas hago esto y voy buscando aquí la mesa que quieren. Vale. Listo. Listo. Como para que ellos no se sientan tan, tan, tan esto de que no, no me cumple lo que yo quiero. Y a mí me... Es como yo. Si a mí no... Hombre. Si a uno no le colocan lo que uno necesita para trabajar. Hombre. Hasta luego. Porque, o sea, algo insensato. Insensato del jefe de que no reconoce a uno lo que quiere para poder aquí trabajar con comodidad. Vale. Ponte ratón. Vale. Este no, este no, este no, este no, este no. Vale. Chica caliente. No, no es lo que están pensando, amigos. No sean mal pensados. Vale. Y ahora sí ya crear un nuevo proyecto. Crear proyectos para ganar dinero. Listo. Por ahora solo tienes acceso a algunas plataformas y categorías. Por ejemplo, por ejemplo, blockchain, chatbots, vale. Esta, de noticias, estilo de la calle, de noticias. Y esto se va a llamar, espera, de noticias. Algo de, algún, algún, algún caso de la vida real que se haya presentado en Brasil, Poronia. No sé. Díganme en los comentarios si se ven las noticias. Porque yo sí me las veo. Y creo que fue hoy o ayer. Que hubo un, entonces aquí. Derrumbe. Derrumbe. En el, creo que fue en el Torima, que fue el derrumbe. En el, Torima. Derrumbe en el Torima y listo. Y creamos esa primera plataforma. Vale. Esta, esto, es de pausa. Continuar. Y esto, es para que vayan más rápido. Pero no me gusta eso. Porque si no, se me va a dar todo el dinero y no quiero eso. Vale. Formación un agra. Vale, vale, vale. Comprar. ¿Cómo hago para poder yo ir a otra empresa a esto? Pensa 10.000 pesos para ir o a Buenos Aires o a Johannesburg. Vayan y descansen. ¿Está aquí? ¿Lol? ¿Lol? A medida que el juego progresa, una variedad de minitareas estará disponible. Seguirlas y obtener el dinero y el oro. Una lista de las minimisiones actuales pueden verse en el resumen. Vale. 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 Tengo nomás 68. Tengo que ganar prada. Vale. Esto me sirve, este juego, porque mientras ustedes ven, yo puedo ir abrándoles al mismo tiempo. Emprendito B, Emprendita Gamer Crack. Esta serie les está gustando y ya conseguí los diamantes. Ya conseguí 8 diamantes. Pero ¿cuál? La reputación es importante para las ventas de proyectos. Somete la reputación completando misiones. Esto te detener. Jefe. He preparado varias cosas que hay que hacer. Una oferta de John Harris. Una oferta. Hola, Andy Crack. Mi nombre es John Harris. Soy un desarrollador de aplicaciones. Tal vez usted ha oído hablar de mí. Tengo tiempo libre ahora. Y si quiere, puedo hacer su proyecto. Mil es lo que se requiere. De acuerdo, vaquero. Pero mi oferta sigue en pie. Piense en eso en su tiempo libre. Ok. Sí, porque es que miren, tengo 68. No puedo más. Vale. Como les estaba diciendo. En diamantes tengo 8 diamantes. Lo cual me sirve. ¿Por qué? Porque 3 para el pico de diamante. 2 para la espada de diamante. Y 2 para la mesa de encantamientos. Lo cual me quedaría. Me sobraría 1. Esa 1 la puedo utilizar. O para. O para. Para el para. La para. ¿Qué pasó? Que se colocó. Vale. Y ya tengo varios zombies saldianos. Para cuando ya vayamos al nether. Hombre. Verrucas del nether. Hacer las pociones de debilidad. Que ellos se transformen en radianos. Y listo. ¿Qué más? Nada más. Ah, sí. Ayer. Ayer me cogió un poquito tarde. Y tarde. Al subir el video. Porque estaba haciendo las tardías del colegio. Ya que. Hombre. Como saben. En Cranes o Cranes. Que el capítulo. En el capítulo 6. Yo les dije. Una lección de matemáticas. Las matemáticas. Tienen que ver con todo. Vale. Se van a almorzar. Y no han terminado el proyecto. Vale. Y terminar. Vale. No. Vale. Es cierto. Fruit Mixer. Felicitaciones por el lanzamiento de un nuevo conjunto de herramientas para los expertos de sonido. Versión de Fruit Mixer 1. Yo puedo mejorar científicamente la calidad media del sonido en su aplicación. Precio me peso. Tengo que ver. Tengo que ver. Hombre. Tiempo de la promoción. Erige una de las ideas de promoción. Allí usted debe tener que confiar en la suerte de Terrati de aumentar su puntuación. Brox. Cero de copa. Su primer proyecto se ha completado y va en el mercado. Echemos un vistazo a la dinámica de ventas. Vale. El beneficio total es cuánto me van a pagar por lo que yo publico por redes sociales o esto. Felicidades jefe. Buen comienzo. Ahora vamos a ganar un poco más. Recibe 5.000 por proyecto. Me prepare un informe sobre el estado del mercado para usted y en su buzón. Vale. Listo. Terrati de 116. ¿Sí? Ahora tiene acceso a la plataforma de Robit. Ok. Botón. La primera venta de nuestra compañía Andy Crack fracasó miserablemente. ¿Cómo que se fracasó? Los escépticos predicen que la disolución de la compañía de Terrati de un mes. Y una... Estaba... Está mal escrito porque dice dentro de un mes. Y es dentro de un mes. Nuestro equipo editorial apresura las cosas disting... Que dé en este juego los inicios de una nueva jugabilidad. Sin embargo, seguiremos los nuevos juegos de la empresa Andy Crack. Es que nosotros proclamamos juegos. Vale. Vale. Es que yo no... Yo no sabía. Yo no sabía. Vale. Entonces esto. Y esto aquí sería... Algo de las noticias. Hombre. Lancemos el mejor juego de todos. Call. Off. Duty. Este es el mejor juego de todos, amigos. Para que lo sepan en noticias y por ustedes. Este es el mejor juego de todos. Es porque se trata de que nosotros tenemos que ir por la guerra. Y pues obviamente tenemos que ganar. Si no ganamos... Cacahuate. Partimos. ¿Qué es esto? ¿Qué? Ah... No entiendo nada. ¿Qué es esto? Vale. En este jueves 2 de agosto de 2018. Vale. Esperemos. Aunque yo creo que sería mejor adelantar el tiempo, ¿no? No. Está avanzando. Está avanzando. O soy yo, o ellos no tienen ni brazos ni piernas. Lista de tareas. Ejejeje. Repre... Papá. Abajo. Porque me bajo. Llamar a ladito. ¡Tómala! ¡Tómala! Me subió el 60%. Me subió el 60%. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Me subió el 60%. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Bueno, yo creo que hasta aquí Dejaremos este primer Episodio de Office Story Espero que les haya gustado Un montón, a mi me gustó, espero que Ustedes también, dale manita Arriba, suscríbete a mi canal Y nos vemos en el Próximo episodio, adiós Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio Sí, he estado esperando que se mantén Entre sí para tomar el mando Sin el problema, quedaría yo y le reforgaría a mí Y nos vemos en el próximo episodio 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 ¡Suscríbete!